No, Metrix, no, ah, ah, Metrix, no, rap, fuera batallero, fuera rango Ya lo que lo hago, primo, quiero dinero, no complico, simplemente tú lo sabes, primo, pillo el micro Sé que te voy a ganar, chico, cuando tienes un tema y es con la base del charlito No sé si lo entiendes, loco, yo voy a ganarte, cada vez que entro, primo, yo voy a matarte Hacerlo con el arte, será bueno cuando dejes el barrio y improvises en parque ¿Sabes qué? Tú ya me tocas los cojones y rapeando eres de los sensibles maricones Él tiene una base con el tema de charlito, has cambiado tus ideales por las reproducciones Y la base de trap, ¿dónde están? Que criticabas, ahora te socas una cocción con él En serio, hijo de puta, creo que tú no das nivel con la mierda que yo traigo, sabes que no te encontrabas Te encontrabas, joder hermano, no lo soporto, estoy a estar chato de estos tontos, soy un monstruo Y él, mire las reproducciones, no es para tanto, peor es tener miedo a venir a la batalla porque está decorado el anto Joder hermano, que sí que tienes miedo de que no te voten, tú creo que no le tienes miedo a ningún cipote Cuando te metes en la pista, en la pista, a mi brez, te rechazan a ti en la lista como en InstaDirect Pero venga de repente, no me vas a ganar en batalla ni por suerte Dices que eres un monstruo, pero yo con patrones te marco tres y soy del lagones y voy a morderte En serio, soy el mejor rapero aunque me trabe, vengo rapeando hermano y ya te gano el instrumental Me toca batalla contra el PTA, te vas a otro barrio, pero porque te despecharon del rapal Del rapal, pues estoy en malrachis chaval, lo hago todo guapo hermano, primo, tú eres un chun normal ¿Qué me vas a explicar? De tema me vas a hablar, no es lo mismo hacer trap, a rapear sobre una base de trap No sé si lo entiendes loco, yo no hago trap, la repito con la misma cap, pa' que te enteres subnormal Te acabas de trabar, me has demostrado tu estilo, métrica subnormal ¿Dónde estaba esta agradecidad con moja enfrente? Eh hijo de la gran puta que te cagas tú delante Cuando vengo rapeando soy un referente, cuando vengo rapeando yo creo que voy a aplastarte Y tú, subnormal, sabes que rapeando cuando entro es normal que tú ya cobres Yo no rapeaba porque estuviera lanto, sino porque los subnormales como tú pasáis por el nombre Yo no paso por el nombre, paso por el nombre, es creencia por hombre, tengo la decencia Tú, hablarte a mí, no tienes la inteligencia, le estás hablando a un loco de tener la demencia No hermano, no se puede, tú aquí vas a morir, no, escúchame, sabes que te voy a despeñir Eres un collaco como otro, tu madre te puso parir, pero no te puede hacer morir, por eso no para de arrepentir Unima Me voy a arrepentir, pero lo hago en plan, tú eres aquí un friki Vengo rapeando siempre en esta city, ¿qué vas a contar? Parguelos y con esos pelos eres Harge Z, pero en la versión del hippie Entonces, ¿cómo me vas a ganar? Vengo rapeando porque en la batalla sabes que mi race gana En la batalla tú no me igualas, me follo tanto a tu madre que ya está acostumbrada a irse y hacerme la cama Tiempo, ruido, ruido, ruido Pero bien ruido ese, un ruido Venga, jurado, 3, 2, 1 Más amplio Cuando queráis, eh Si, 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 si Y en la puta batalla sabes hijo de puta que no me puede ni joder Porque sabes que vengo rapeando a todos modos muy buenos Cada vez que saco niveles de puto raperos de mierda se llama Sergi, ¿lo ves? Pero por qué te la intercepto como Sergi Busquets No me entretienes, tómeme el pene Oye Karasemen, escucha cuando vienes Espero ya se nota que con el desbloqueo eres hijo de varón Y que tienes sus genes Pero cuando vengo yo de rebote en ser hijo de la gran puta Es normal que tú te choques No me hables de Busquets, que tú con esas rimas Tienes el nivel de inteligencia del hijo desde el bosque Mirá la moto guapo hermano, tú eres un niño rata Sé que mi estilo a ti ya te mata ¿Quieres beber? Pues pilla mi petaca Yo soy Sergi Busquet, tú quedas en el banquillo como Álvaro Morata En el banquillo yo jamás me voy a quedar joder Porque si vengo improvisando tengo el nivel Este chaval como voy a ser un Karasemen Pero si tú lo único que tienes es el color de piel Oye tú, ponerme el trono que me siento y me acomodo Y encima me cargo a estos dos bobos Claro que soy el hijo del bosque bobo Pero porque a mí me han criado entre dos lobos ¿Sabes lo que hago rapeando con demencia? Te voy a demostrar el rap calidad y experiencia Te pongo el trono pero con tu inteligencia Será el puto trono de mujeres, hombres y viceversa Yo suelto filosofía Cada vez que entro primo con la poesía Se ve que a ti tus padres no te querían No se fueron a por tabaco, te abandonaron en la guardería Eso es mentira puta porque vivo allí con ella Y al menos no me tienes que echar de casa como a ti Cuando vengo te desfasa como en sí Porque sabes que yo vengo y te la clavo sobre el beat Oye, esa niña sabe que lo meto en reversa Estoy hasta la folla, yo soy el príncipe de Persia Sabes que claro que yo estoy en mujeres, hombres y viceversa Y tienen el mismo intelecto que gudo tú con tu colega cuando conversas Yo con mi colega cada vez que conversan Vengo rapeando hermano porque vengo con esencia Tú quieres rapear pero no rapeas con inteligencia Porque vienes a la batalla si tienes mucha intermitencia No te paras, eso significa simplemente lo hago todo guapo Este te complica Sé que rapeando a ti el verso ya te excita Sigue, sigue 3, 2, 1 Un ruido palajero